El santeño es muy regionalista Bueno, no tanto ¿Te crees? No, yo pensaba así cuando no los conocía El santeño es una persona muy querendona, por decir la palabra campesina Tipazos Sí, el santeño es una persona muy hospitalario Usted, si se lleva bien con el santeño y se porta bien Usted puede ser de la tierra que sea que los santos lo quieren Y como artista, el santeño me ha brindado un apoyo Que no sé si yo me lo he ganado, pero que me han dado un apoyo Tanto así que cuando yo canto en la provincia de los santos Va un público selecto Escucharme y yo, gracias los santos por quererme tanto Creo que no merezco tanto, pero gracias Gracias De verdad que sí De verdad que sí Y agradecido Por lo menos ahorita la audiencia que tengo yo en mi canal La mayoría son de la tierra de los santos Para mí Se terminó la rivalidad De Veragua y Los Santos Trabajamos Sí, Veragua y Los Santeños Trabajamos En dúo En yunta O sea, la rivalidad que había entre Moyo y Miguelito Con Toñito Vázquez se terminó Porque yo no puedo ser rival de un pueblo que me quiere tanto Así me meto Entonces, no le acepto a ningún artista Que me ofenda a un santeño Conociendo cómo son los santeños Conociendo la gran personalidad que son Ahora, el santeño tiene algo Si es a la mala, pues no camina Porque a la mala todo el mundo es malo Y el que le va a amar se porta mal Así me meto Pero en Los Santos yo he tenido Es más, me han hecho homenaje en Los Santos Muy bien Chichito y yo me hizo un homenaje Que no me lo han hecho en mi tierra Mira En antes hablábamos de eso Yo estoy Yo amo a Veragua Defiendo a Veragua Y doy la vida por Veragua En Mariato se me hizo un homenaje En mi tierra Pero en la provincia de Veragua No me echó un homenaje a mí Y Bueno Nadie es profeta Nadie es profeta En su propia tierra Por eso no puedo Demeritar Porque La mayoría de los veragüenses me quieren Los empresarios De Veragua Me apoyan Me contratan Me buscan Y un abrazo Para todos esos empresarios De Veragua Que han confiado En Toñito Vaca Y ese público Que me ha respaldado siempre Ustedes son mi gente Los amo Los quiero Y bueno Siempre estarán en mi corazón Así que Espero que no se me sientan Por haber hablado así De los santeños Porque de verdad La verdad Exige Dios Y también soy querido Mucho en los santos En Herrera La tierra Aquí donde yo vivo Tengo 27 años De vivir aquí Y aquí me han abierto Los brazos Esta tierra Me han abierto los brazos ¿Tiene algún maestro? A lo largo Del tiempo que yo llevo Haciendo este trabajo Primero empecé a imprimir Mi forma de pensar Ajá Yo empecé a Debido a mis gustos Hacer preguntas De lo que yo consideraba Que estaba mal He aprendido En este año y medio Que llevo haciendo el trabajo Que no necesariamente Yo tenía la razón Porque Para gusto Los colore Y a escoger Las flores Dice ¿Sí? A lo largo del tiempo Se han estado dando En los últimos tiempos Se han estado dando Unos cambios Donde La cantadera Tradicional Que se hacían antes Con torrentes Llevaderos Con salomas Bonitas Con pregones Cortos Con demostración De conocimiento En versos Aprendidos Ha sido Un poco Cambiada Por una Aceleración En la guitarra Pudiera decir Por el canto De canciones Extensas Y se le pudiera Llamar Versos Tal vez De poco Contenido No sé Ahí si estoy yo Hablando Bajeza Porque yo pienso Que los mismos Poetas Que habían antes Están ahora Pero que ahora El cantor No termina El verso Esos son otros 500 pesos No estás hablando Bajeza Es cierto Que hemos descuidado Y eso me incluyo La estructura Escrita De la adhesión Tratar de poner A la décima Un contenido Más contundente Buscar recursos Que sean más favorables Para que la décima avance Y nos hemos quedado En esa etapa Voy con lo de los pregones Yo era un crítico De los pregones Pero Hay un pero Como esto se ha convertido En negocio El pregón vende Un buen pregón Vende Entonces como todo Va cambiando Había un teléfono De disco Que tú marcabas Y que Bueno Ya han desaparecido Está el celular Ya está aquí Entonces Como la humanidad Va cambiando La décima Va evolucionando 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 Entonces Hay gente Que lo ha dicho Delante de mi cara Cuando yo voy A la cantadera Y el cantor No pregona Me da sueño Entonces Cuando un cantador Pregona Usted ve el pueblo Vivo Cantando el pregón Y consumiendo Y cuando el que no pregona La gente está conversando Uno con el otro Menos poniéndole cuidado Porque Hay muchas personas Que no van por el contenido De la décima Sino Por la alegría Por el pregón Entonces El pregón Se ha puesto Que vende mucho Cuando yo me di cuenta Que el pregón vende Empezó a Yo empecé a meter pregón Y a meter humor Porque yo quiero vender Entonces Hay que mantenerse Claro Hay que ¿Cómo se llama eso? Modernizándose Dice que Adaptándose Dice que el pescado El pez Según hace millones de años Era un anfibio Y se ha ido A través de los años Y del tiempo Se ha ido Evolucionando Que Ya no tiene patas Sino aletas Así es Y sabrá Dios Dentro de Dos mil años De diez mil De tantos millones de años En que se va a convertir Mire Mire como empecé yo La pregunta Que yo le imprimí Mis gustos Pero lo que a mí me gusta No importa Y tal vez Lo que a usted le gusta Tampoco importa Ajá Una cosa es la tradición Cuando Los 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 compañeros del canal Hablan Mencionan mucho La tradición Hay que conservar La tradición Hay que conservar Lo original Y lo autóctono Yo me quedo Bueno Si y no El problema Es que si yo Hago una fiesta Y la gente Se me duerme La tradición Poco me va a importar Porque voy a perder Dos mil dólares Claro La tradición La tradición Se la voy a dejar Al festival De la mejorana Al festival Del manito Allá Donde hacen Actividades Más folclóricas Lo mío Es típico No hay que olvidar La tradición Pero Incluyendo El modernismo O sea En dos aires Meter Llevar tradición Pero no Que todo sea tradición Si no Mira En unos años Para acá Se está incorporando A la décima La metáfora La décima panameña Era directa No tenía metáfora Si tú cantas un verso Con pura metáfora Todo en exceso Hace daño Si Nadie te lo va a entender Si Pero si tú combinas El lenguaje directo Con una metáfora Que combinación Más hermosa Si Entonces Si combinamos La tradición Con lo nuevo Vamos a hacer Algo nuevo Si Que no se pierde Lo viejo Y no se pierde Lo nuevo Mire En estas cosas Ya le digo Yo Lo que a mí me guste No importa Si Si me gusta El cantadera vieja Escucho versos y canciones En Panamá Pues Ya Si a mí me gusta El pregón Y las otras cantaderas Entonces escucho A los otros amigos De los otros canales Donde graban Las cantaderas actuales Y salen Amigos como La Fama TV Como Filmaciones Alberto Como Producciones BCM Que no tengo ningún problema En que salgan Ojalá ellos Ojalá yo tuviera Las vistas que tienen ellos Eso es lo que quiero El pregón Será visto Por mucha gente mal Pero por mucha gente bien Sí, sí Mira Es el tiempo el que va a decir Es el tiempo Porque Y debe ser así Porque Mira Vamos a este tema Que no era el tema Pero es así Yo tengo una mujer Una esposa Muy hermosa Muy linda Pero llega el momento Que Que yo me separo con ella Porque Ya no la quiero Y hay 20 Que la están esperando Porque si la quieren Entonces Lo que a ti Tú no quieres Lo que tú dices Llega al otro Y se vuelve Entonces Tenemos que tener gente Que tenga en contra Pero tenemos que tener gente Que tenga a favor Para que haya Un equilibrio En la existencia Yo lo único Que abogo Es por el análisis Porque Ponerse en una posición Cerrada Donde No Porque No Porque No Bueno Y quien tú eres Para Para que Tengamos que hacerte caso Y eso se le respeta Sí Porque La opinión de las personas Hay que respetarlas Aunque no estemos de acuerdo con ellas A mí A mí en lo personal A Juan Carlos No No me gusta el pregón Pero lo que a mí me guste No importa Es como yo Clarito Yo soy artista Y Y Hay cosas que yo he cantado Que no me gustan Mira hay un torrente Que a mí no me gusta Dos Joropo venezolano Y Son María Esos torrentes Yo no los canto Pero a Eddie Cárdenas le gustan Y Eddie Cárdenas Todo lo que graba Lo graba en Joropo Y dice No, no Fulano quiere Joropo Él es el Entonces tenemos que cantar Joropo Pero entonces Él no le gusta el jíbaro Y a mí me gusta el jíbaro El jíbaro Como lo pusieron en Panamá Porque es una fricción Sí Y suena muy bonito Me gusta porque bueno Lo puedo cantar bien Y amo los torrentes tradicionales Pero hay cosas que tú quieres Que el otro no quiere Inclusive hasta en el hogar A ti te gusta este mueble A la mujer no le gusta Y tú sabes que hay que comparar Que a la señora le gusta Si no mandamos nosotros Una pregunta maestro Y los guitarristas El cambio que han estado haciendo Los guitarristas ¿Qué opina Toñito Vázquez? Bueno Primero que nada Mi respeto A todos los guitarristas Famosos Y no famosos No me atrevo a opinar Porque como hemos dicho Que los tiempos evolucionan La guitarra Y de igual manera Ha evolucionado Y Bueno Habrán guitarristas Que consideran Que Llevando el torrente rápido Es mejor Habrán otros Que consideran Que llevando el torrente De una forma normal Es mejor Otros que más lento Es mejor Y bueno Ya eso quedaría criterio No me atrevería A meterme en esa rama Aunque formo parte De la rama Porque De verdad Todos los guitarristas Son amigos míos Déjenme Déjenme ayudarlos Hágame un favor No tengo plata Miren cómo está ahorita Su camisa ¿Verdad? Abierta Cómoda ¿Usted pudiera echarse Una saloma así como está ahorita? No, no No que lo haga ¿Pudiera? Así como está ahorita Con esa camisa Sentado Sí, 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 sí puede Ahora dame un favor Recójase acá arriba Esa camisa Lo más que pueda Lo más que pueda Lo más que pueda Y apriete ¿Pudiera salomar a gusto así? No Esa es la respuesta Para ustedes Creo que eso es algo Bien gráfico Yo siento que ustedes Lo llevan A galope Y eso es un lío Usted no puede salomar ¿De qué me sirve Que usted tenga una buena saloma? Sí, ja, 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 ja Porque tiene que ir detrás Del caballo Que va adelante No sirve Hace un par de días Subí al canal Una cantadera De Quique Jordán Con Juan Díaz Se llama Escúchenla Se llama También lloraron de dolor Salieron dos guitarristas Que yo nunca Lo había escuchado Gerald Saez Y el hermano Ah, se me olvidó el nombre Que espectáculo de guitarra Que cosa más hermosa Tocaron esa gente Carajo Y Gerald es mi amigo personal Y el hermano también Y metieron Saludos a Gerald Y metieron cisne cuello negro Y metieron un poco de cosas O sea, se escucha muy moderno Al estilo antiguo No es cínico O sea, que espectáculo de guitarra Eso Miren Ahora yo le voy a ayudar Y lo resumo Al estilo de cada quien Hay guitarristas Que poco hemos trabajado con ellos Marcelino Jaén Eh, ropa sucia El hermano Rigo ropa limpia Eh, mi primo Vázquez De allá de Tonosí Y unas series De artistas Que De guitarristas Que poco hemos trabajado con ellos Que he trabajado más Con los de acá Alexis Corrales Muy buenos Mira, yo considero Que un renglón Que tiene mejores artistas Es el renglón de la guitarra Cualquier Un espectáculo Guitarrista Por muy Por muy poca fama Que tenga Por muy poco conocido Hace un buen trabajo Hace un buen trabajo Entonces Eh Ni hablar De Chiquito Peralta De Raúl Mendoza De Del galán Del galán Macaraqueño Un saludo Para el galán Eh Alexis Huerta Chenito Arauz Eh Los hermanos Huerta El hijo de mi compadre Abelino Enrique Es que ellos en ejecución Son un espectáculo Si, si, si Yo siento que lo único Que tienen que hacer Es acompañarlos Luego que lo acompañen Suéltense un poquito Y vuelve Y acompáñenlo El problema es que se la pasan Soltado, soltado, soltado Y se les olvida acompañarlos Si, si A veces es que Falta comunicación A veces uno Si es así Uno se sienta con ellos Y mira muchachos Eh Yo siento Me perdonan Pero yo siento Que la guitarra Muy rápida Puedo Ah, como no Como no Se atreverá Lili Samaniego A decírselo en la cara Eh No, a veces A veces No, que la guitarra Está muy alta Por el micrófono Eso está mal Porque tú puedes comunicarte Con el compañero Y decirle Hermano Eh Puedo bajarme la guitarra Ah, como no Hay una Hay una Grabación Que se ve en el canal Que Lili se lo dice A serio Corteo Pero es que ellos se jueguen Ellos se jueguen Muchachos Muchachos Muy buenos Artistas Y muy tolerantes Porque ellos conocían A Lili Y no se pusieron bravos Llegó Lili ¿Y estos cholos ¿Quiénes son? Pero no se lo dice Ya me muero De cara Entrevitar Lili Samaniego Cuando Iban por la mitad De la cantadera Y se cogió el micrófono Y dice ¿Estos cholos Toca? Llegó así Y estos cholos ¿Quiénes son? Un hombre muy querido Mire, mire, mire Mire, mire Lo que le decía Lili Yo quiero que me permitas Enviarle un saludo A Daira Moreno Daira Moreno Daira un saludo para ti Poco te hemos mencionado Ya que Para mí tú eres fuera de serie Y quiero enviarte un saludo Donde te encuentres Daira para mí Es como una hermana Nos hemos tratado Como Como familia Somos de allá mismo Y Con decirte que Yo pago seguro voluntario Muy bien Y Cuando no Me había salido todavía Lo de seguro voluntario Daira me incluyó En su planilla Y se dieron veces Que yo no pude pagar Porque Te pago tal día Y ella pagaba Muy bien Entonces Hay un nivel de confianza Entre nosotros Y te estoy muy agradecido Daira Saludos Yo quiero hacerle una pregunta Ahora que hablaba de Lili Y conste a todos Que no es tema De 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 Crítica Porque ya como le digo Es mi segundo artista Favorito Muy bueno Muy bueno Pienso que el número uno Actualmente Lili 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 Se le Se le Se le Se le Se le Critica Por Asonancia Y en efecto Y en efecto Si Yo a veces Por lo menos Hace un par de días Subí una cantadera Con Miguelito Rivera Donde él en la cuarteta Si arriba es A Acá abajo es Y Sin embargo Le sale Tan bien Carajo Y se escucha Tan bien Lo que remata Y dice Como es posible Ahora acá a nivel De 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 análisis Que un artista Que llamémosle No cumple al cien por ciento Con La rima La métrica Y el sentido Haya podido Desarrollarse Tanto Al punto en que Es uno de los Número uno Número uno Es el número uno Y ese hombre Cuando llega Se planta Bueno es que también La personalidad De él es Arrasadora Es que él es un hombre De un perfil alto De alto perfil Yo soy un hombre De un perfil bajo Bajo Sin embargo La gente que lo critica Por la Por la asonancia A mí me da igual Si lo que dice Suena bien Pero las críticas Lo hacen más grande Miren ¿Qué pasa con Lili? Lili tiene algo Que no se compra En el mercado Que se llama gracia Lili tiene una gracia Única Que la tenía el negro Agustín también Que lo que Lili Diga Es risa Es risa Entonces Es cierto que el hombre Es asonante Pero su público Lo quiere así A mí me encanta Si su público Lo quiere así Para de contar Así mismo Era como Decía La mujer amarilla Dice Está feíto Pero yo lo quiero así Para de contar Entonces A mí me encanta Como canta Lili Y me da igual Que la primera cuarteta Sea asonante Sea sonante Y un hombre sano Un hombre sano Espectáculo Yo me muero Por hacerle la pregunta ¿Por qué los poetas A él siempre le dan Esos versos de dolor Que no Se tira unos versos De desamor Muy buenos De verdad que nosotros Estamos dotados De muy buenos artistas La voz de Tano Una voz comercial Zacarías no tiene esa voz Pero Zacarías Desmenuza la décima Sí señor De una manera Lírica De Con vestigios literarios Y tiene una manera Muy buena Entonces Él es Uno es fuerte en la voz El otro es fuerte En la improvisación Hace momentos Entonces Hablar de Miguel Antonio Rivera Un cantador muy Positivo Muy bueno Muy aguerrido Mi compadre Moyo Un cantador De poca voz Pero muy contundente Entonces Estamos completos Yo pienso que Rivera Yo pienso que Rivera Y a favor de él Ha sido uno de los artistas Más Completos Completos en el sentido Porque un cantante Debe tener Buena improvisación Buena saloma Repertorio Para cantar Y yo pienso que él es Uno de los que Los cumple todo Al igual que un Armando Isprua Igual Personal Me encanta Como canta Armando Isprua Porque improvisa bien Saloma bien Tiene buena voz Y tiene repertorio Mira a mí me pasó Un caso Con Miguel Miguel no me conocía Pero había escuchado Hablar de mí Y a mí me mandaron A reemplazar Creo que fue Al área cañera Y dijo El promotor De la actividad Le dijo Miguelito Usted tiene el teléfono De algún cantador Por ahí Dice ¿Por qué? Dice No El cantador Que viene Que venía No viene Sí Aquí mandó Dice Al muchacho Que está allá Eso no va a cantar aquí Dice Miguelito No, 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 no Deje lo que cante Si hombre es bueno Si hombre Ajo Usted lo va a decir Eso era Eso pasó Cientos de veces Gracias Miguel Antonio Porque por esa recomendación Que usted hizo Yo llevaba el pan A mi casa Me pagaban 70, 80 dólares Yo llevaba plata Fui a reemplazar A Moyo A Monagrillo Estaba Lili Y cuando yo llegué Lili me dio la mano Y me subió a la tarima No hablamos Con el promotor De la actividad Nada Venga Cante El señor me pagó Me agradeció Un señor muy Muy decente No dijo nada malo No dijo nada bueno Pero O sea Con la autoridad De Lili Este es el que va a cantar No necesito más Entonces yo Yo he tenido El privilegio Y el apoyo De mis colegas Maestro Para ir acabando Ya que nos va a comer El sol Carajo Va a tener que traerme Una carpa Aquí para hacer Estas entrevistas Porque el sol Siempre me lleva Conseguido Recordará usted Anécdotas Que le hayan sucedido Cosas graciosas Fue a cantar Alguna vez Y no le pagaron A él Lo han Correteó Con alguna escopeta Como le pasó A Bebito Vargas Con Quique Por allá Por Darien Algo Algo gracioso Cosas que suceden Mira No A mí me ha pasado Cosas Yo cuando estaba Empezando a cantar Me fui para un campo De Sonar Con un amigo Que tenía plata Y yo era consumidor No pagado por mí Y fuimos a un lugar De los Polancos De Sonar Estaba cantando Tano Mojica Estaba ahí Dice Bueno acaba de llegar El Tigrito Sabanero Y yo estaba empezando Un colega Que no voy a decir el nombre Para no meterlo en problemas No era Tano Que conté Estaba allá Yo me hacía una muchacha Y vine a traerla a la casa Y cuando la mamá Dice ¿Con quién vienes? Con fulano de tal Dice Ah sí Y jaló por el cole Y una guaricha Y yo salí huyendo Y uno nuevo corre Mire Yo no había visto Que esa vieja Corriera tanto Detrás suyo Yo así Así Y la vieja Y la vieja Y la vieja Yo corrí La vieja me dejó Porque se la paró La guaricha La llevó aquí Y se la pagó La guaricha La pagó Mire que yo Con el reflector De la guaricha Veía el filo El machete aquí Mire que me iba a partir Y por buena gente Me debería hacer un favor A llevar a la muchacha O no lo entendieron así No lo entendieron así Casi me machetea Le ha sucedido a usted Algo Por lo menos Hay una Hay una No sé si exactamente Eran los cantantes Creo que estaba Creo que era El ciguito Con un mollo Y Rivera Y en la controversia Lili venía De otra actividad Y entró Al cosita buena Y trepó arriba Y trabaron Los cuatro cantantes Le ha tocado Usted hacer algo Alguna vez Así que Está ahí Ve la vaina Y se emociona O a veces No es justo Dos contra uno Y ustedes Suben Dos Si me tocó En cosita buena Y estábamos Mi compadre Moyo Tano Camaño Y yo Y Lili Entonces cuando yo vi La cosa Que todo el mundo Iba a contra Lili Yo me fui para allá Y yo Por ahí está La grabación Yo la tengo Que por hoy Voy a hacer Yo soy un santeño Por 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 no atacar Todos al colega Y me trataron De vender Pero no está bien Sí porque Está bien lo que hizo Sí porque Para que se nivelaran Las cargas Para que a las cargas Claro que sí Ha ido alguna vez Y no le han pagado Ha ido a cantar Y no le han pagado Sí me dio ese caso Pero el que lo hizo No era porque era mala paga Sino porque estaba borracho Ah ok Sí Estaba borracho Después Él fue a un escenario Y me pagó Recibió muchas críticas Y fue y me pagó Me ha seguido contratando Me ha pagado Al pie de la letra Las veces que me Contratan Sí estaba Y él estaba sentido Porque él quería Lo que le pasó a él Fue que él quería La cantadera de Lili con Moyo Y como Moyo no llegó Él no me conocía Yo canté Y ella empezó a beber Y a beber Cuando fui a cobrar Dice dígale a Moyo Que le pague Lili me regaló 40 dólares Y Empezó la Yo no cobré Cien veces Porque yo no quise Donde yo iba Que había un santeño Y dice señor Tollito Venga acá Venga que usted va a cantar La gente a la estable Y no le pagaron Yo se dice ¿Cuánto es para pagarle yo? Grande esa gente Yo iba a Darien Me dice Oigan 2, 3 ¿Verdad que no le pagaron? Eso maluco ¿Cuánto es para pagarle yo? Grande, grande Él no me pagó ese día Pero después me pagó Los santeños Son gente muy grande Muy querida Después me pagó Y quedamos bien Bueno Él es humano Y como ser humano Somos imperfectos Y él no estaba en sus cabales Y no estaba en fuego Pero hoy día Yo soy su artista Me contrata Y me paga bien Es que errar No está mal El problema es no reconocerlo O no tratar de repararlo Y Pero Los errores Los cometemos todos Sí, 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 sí Compañero Nos vamos despidiendo Que nos lleva el sol Conseguido Bueno, cómo no Despídase por favor De todos Un saludo A todas Las personas que Que nos ven a través de YouTube Juan Carlos Donoso Apoyémoslo Para que siga Engrandeciendo nuestro folclore Y nuestras costumbres Y bueno Démosle like Para que El día de mañana Cuando ya Toñito Vázquez No esté Cuando no esté Juan Carlos Donoso Haya una constancia Que nosotros Hemos amado A la DC Hemos amado El folclore Y hemos hecho Hemos hecho mucho Por nuestro país Otra entrevista Que disfruto Espero a ustedes Les haya gustado Quedan ustedes Escribir los comentarios Socializarla Si creen que Lo que estamos haciendo Vale la pena Pásenselo a otra gente Para que lo escuchen Esto ha sido Una entrevista más Mi nombre es Juan Carlos Donoso Y esto es Versos y canciones De Panamá Ustedes sí le pasan bailar Eso no es nada Yo caí en un carro Estaba lleno de montongos Lo que pasa es que no lo dije Porque lo había dicho ¿Y esa baila? Yo estaba allá En divisa Esperando Un carro lleno de montongos Diablo Y yo estaba Había un señor De por ahí De no sé si De Salamanca Que llamaba Mariscal Tenía un camión En el tiempo Que he contado En el valenciano Me paré allí Cuando tú Llegaba un domingo A las doce En divisa Era amanecer Porque no había Como a las 3 de la mañana Va Mariscal En el camión Dando la vuelta Y salgo yo Y me dijo Que eso el cambio de luz Pero él prendió La luz de la cabina Y yo vi que venía Con la esposa Y las niñas Y yo de buen samaritano Digo yo me voy Aquí atrás Cuando me dijo Aguanta Ya yo iba en el aire Quedé metido En mundongo Mira que mariscal Se agarró Muerto No a la mitad No a la mitad